Y asambleístas de Alianza País apoyan el envío de los proyectos de ley de impuesto a la herencia y plusvalía para el debate legislativo. Dicen que así se propende a la búsqueda de la equidad social. El anuncio de retomar el envío a la Asamblea de los proyectos de ley de herencias y plusvalía luego de enfrentar la emergencia del terremoto lo hizo el presidente Rafael Correa. Ahora, en el ámbito legislativo varios asambleístas lo consideran necesario en el proceso de avanzar hacia la equidad de la justicia social. El presidente ha sido muy claro ahora en el tema de la justicia de esas normas, pero al mismo tiempo ha señalado que seguiremos debatiendo y que en el momento oportuno, si así lo considera, lo va a enviar. En el marco de la justicia social se había planteado cómo acortamos las brechas de inequidad y desigualdad y sobre todo cómo evitamos la especulación del suelo. Las modificaciones a las tablas de cobro presentadas por el jefe de Estado para la aplicación de las leyes de herencia y plusvalía y el diálogo generan buenas expectativas de que bajen las tensiones frente a las reacciones sociales producidas el año pasado por el mismo tema. Hicieron creer a toda la gente que se iba a destruir a la familia con esto de la plusvalía. Hoy la gente ya ha razonado en este tema, la gente ya tiene más información. Hoy ha habido un acuerdo que presenta también con empresarios donde han visto que el tema no afecta, no son parte del costo de la producción. La realidad es que hay aspectos concretos en la realidad que tienen que ver con la especulación del uso del suelo, que tienen que ver también con aquel postulado importante que es la redistribución de la riqueza. Por el momento se prefiere esperar el envío de los proyectos para profundizar el análisis en caso de que se lo haga por la vía ordinaria o económico urgente. Rommel Garzón, Gámar Noticias. Gracias.